Mucha gente que le quiere escribir a Messi. ¿Vos qué le escribirías a Messi? Yo le pondría gracias. Solo gracias. Sí. No, perdón. Sí. Le pondría perdón, gracias. Perdón y gracias. Y yo fui crítico. Claro. No me gustaba. También el cambio evolucionó. ¿Ese reconocimiento que estabas haciendo? Sí, por supuesto. El cambio evolucionó. Creo que se convirtió en un líder inesperado. Sí. Hubo una evolución muy grande y a partir de ahí el... ¿Vos qué le escribirías? Yo le diría, Leo, te esperamos un año en la Argentina. Quiero que juegue un año en la Argentina. Muy bien. En New World. Y que sea lo que sería un homenaje en todas las canchas. Yo, perdón, agregaría algo más a mi mensaje. Perdón, gracias. ¿Me das una entrevista? Ah, qué lindo. Esa es buena, ¿eh? Exactamente. Esa es buena. Bueno, nos vamos a una zona de Mar del Plata. Creo que es en la playa. Está Narié Elefante. Donde la consigna es escribirle una carta, no a los Reyes Magos, sino al gran Rey Mago de la selección argentina, a Leo Messi. ¿Cómo te va, Narié? Buen día. ¿Qué tal, Mario? Hola. Buenos días. Mirá lo que tengo. Sí. ¿Cómo les va? Les voy a decir algo. Sí. Les doy un ratito para que vayan pensando. Mario, yo sé que vos sos muy espiritual. Vayan pensando algo. Y yo ahora se los voy a escribir en nombre de todo arriba argentinos. Estamos... ¿Dónde voy a estar si no estoy en el Balneario 12? Si hablamos de fútbol, hablamos de playa, hablamos del Balneario 12, aquí en Punta Mogotes. Fíjense que es un Balneario claramente súper futbolero. Aquí hemos venido porque aquí estuvo la primera estatua de Lionel Messi con las tres estrellas en su casaca, así que vinimos la temporada pasada a ver eso. Estuvimos también acá porque vino la Copa del Mundo. Estuvo acá Chiquitapia con la Copa del Mundo, así que también vinimos a ver eso. Y claro, fíjense, ahí está en esta canchita, donde también en verano solemos ver algunas figuras, algunas eminencias, algunos jugadores de fútbol retirados que vienen, hacen su estadía de playa y cuando cae la tarde y el sol no pega tanto, se hacen un fulbito acá, un fútbol cinco, un papi, lo que dé. Los que lleguen de la carpa y se quieran prender vienen a jugar acá. En el centro, fíjense que han pintado un mural espectacular de Lionel Messi y la consigna, mientras bajamos la escalera, la consigna acá, es que todo lo que está pintadito alrededor de blanco es justamente una pizarra para que toda la gente que viene aquí al Balneario le deje su mensaje a Lionel Messi. Así que yo me traje esto, no sé si están pensando que se le podría llegar a... Claro, vos entrás acá a la cancha, haces un jueguito, un papi... No me traje la pelota, che. Sí. Un día que tengo la cancha sola para mí no me traje la pelota. Igual ni al arcoiris yo. Fíjense, muchas gracias por la Copa del Mundo, le han escrito por acá. Tu abuela te vio desde el cielo igual que el Diego, le han escrito también. Messi te quiero, te agradezco por ganar la Copa, Messi te amo, acete de boca Juniors. Me adhiero a ese, me adhiero, me adhiero a este. Lo podría firmar yo y podría ser también. Acá a Bastián no le escribió, le hizo un corazoncito con el Messi 10. Esto es lo que está sucediendo. Acá otro puso somos todos Montiel, claro, también somos todos Montiel. Acá Mario ya tiene definido, ¿eh? Hace poquito cumplimos años todos, ¿no? Mario quiere ponerle perdón y gracias. Sí, claro. No, y la entrevista. Y la entrevista también. La entrevista y el número de celular, cosa que si lo ve, me diga sí, te voy a dar la entrevista. Ahí va, ¿eh? Pero vos decís que... No, no, escribí el tuyo, escribí el tuyo. Para toda la televisión nacional. A ver qué le escribís a Messi. No, no, yo estoy escribiendo el tuyo, mirá. No, no, yo estoy escribiendo el tuyo, Mario. Perdón. Perdón. Muy bien. Mirá qué letra de arquitecta que tiene. Y gracias todo mayúscula, ¿eh? Mayúscula sostenida. Muy bien. ¿Y le podemos poner un postdata? Postdata, Leo. Por favor, un añito en la Argentina. Para jugar. Claro, sí. Un añito en la Argentina, Leo, dale. En Newbles, obvio, que es su club. PB, postdata. En Newbles, por supuesto. Postdata. Por favor, un añito en la Argentina. ¿Vos te imaginás lo que serían las canchas del fútbol argentino? Imagínate. Una gira de homenajes permanente. No, no, la letra, perfecta. En caligrafía te sacabas diez, nena, vos, ¿eh? Vos sabés que yo no tenía, Mario, ya caligrafía en mi época. Por favor, un año en... En la Argentina. Ar-gen-ti... Perfecto. Perfecto. Y poné... Y acá le ponemos... Arriba argentinos. Muy bien. ¿Cómo está inspirada? ¿Cómo le hizo bien el yoga estos días? Está iluminada, Anita. No, que yo desde que saludo al sol todas las mañanas... Sí, por el sol. Desde que saludo al sol todas las mañanas... Hoy ni hay sol. Pero estoy tan elevada. No, no, pero el solcito del tres este falta. ¿Están tan elevada? Ah, pero ahí me mataste, porque con la letra venía más o menos bien. ¿El dibujo? Y yo dibujando, ¿viste? A ver. Ah, dibujo plástica no era lo mío. Está muy bien. Mirá qué bien. No, no. Esto es un meme. Soy un meme. Y el circulito adentro. Perfecto. Muy bien. Soy un meme. Ay, impecable. Yo creo que tendrías que haber sido tratada ahora con esa... Ahí está. Excelente. Con ese pulso. No, por ejemplo. Anita, para cerrar, para la gente... Porque es un lindo plan para la gente que está en Mar del Plata y se pregunta qué hacemos este viernes por la tarde o por la mañana. Recordanos dónde se da todo esto para que la gente pueda ir. Todo esto se está dando todos los días acá en el balneario 12, zona Punta, Mogotes. Les digo, es un gran paseo. Y más para estos días que está el clima un poco raro. Te haces un paseíto por el sur, te podés ir hasta el faro. Conocés acantilados. Y a la vuelta bajás acá, le dejas tu mensajito. Fíjate, además, que esto recién arranca, pero mirá todo el lienzo que tenemos. Muy bien. Espero que en febrero volvamos a visitar acá y ya tengamos toda la cancha llena. Esta romcó ayer y nosotros ya hemos dejado nuestro mensajito. Perfecto. Muchas gracias. Te voy a decir una cosa. Mirá, con el dedito así te señalo. Ya que te están llamando tantas dirigentes y entrenadores, alguno debe conocer a Messi. Con lo cual, si Messi no está viendo nuestro deseo y nuestro mensaje, que se lo digan a Messi para que juegue un año aquí en la Argentina y tengamos una entrevista que hacemos juntos. De hecho, Leo está en funes, así que capaz que te está viendo a vos. Y no sé, Messi, te doy el número de gravellones. 11-7-5-1. Marina, nos vamos.